Tiro argentino, el esférico es de Sousa y Leonal para Mario y la avenida zurda es libre para Pineda que se viene con Tití. Acá la tiene Ortiz, Ortiz para el loco y hay espacio con el polaco, la hizo bien para Daner, le pide Pedro Pablo. En centro para Fidricen que está el polaco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! El polaco Fidricensky quiere tatuar su apetido en las glorias de Barcelona, en los delanteros que le dieron finales, lo quiere poner con sus tantos. En diciembre para jugar frente a Independiente, se levantan en la norte donde hoy están los hinchas canarios. Aquí en el Atahualpa donde como tantas veces se sienten locales. Ahí está, mire, el centro de Janer, lo baja ahí Cortez y Fidricensky, le quedó en medio, escogió el lado derecho, escogió el lado derecho del golero, primero no puede impactar de cabeza. Cortez se la da hacia atrás y mire, define muy bien, fueron a los nueve minutos el gol para el polaco, suma en su cuenta goleadora y pone a ganar a Barcelona 1 a 0 aquí en el Olímpico Atahualpa. Suma siete goles el polaco Francisco Fidricensky.